Soy Manuel Loureiro, responsable del sistema resonante móvil de alta tensión de Tecnalia. El objetivo del sistema resonante móvil es realizar los ensayos de alta tensión en líneas o cables subterráneos. Nuestro principal cliente suelen ser compañías eléctricas, las cuales realizan instalaciones nuevas o instalaciones viejas, las cuales son modificadas por algún motivo o ente particular y se desea ver su estado final. El valor que aportamos, vamos a decir, una vez realizadas las pruebas, es poder poner estas líneas en servicio con una total seguridad, sin que influya dentro de, vamos a decir, los riesgos que pueda entablar hacia una puesta en servicio con corriente. El sistema en sí abarca líneas desde 66 hasta 400 kilovoltios. Solemos hacer este tipo de ensayos a nivel nacional e internacional. Hemos estado en países como Polonia, Colombia, Alemania, Francia, Portugal... A nivel nacional podríamos destacar también Islas Canarias, con su complejidad de llegar hasta ellas, o Baleares. ¿Por qué con Tecnalia? Somos un laboratorio acreditado, independiente, en ensayos de alta tensión. Tenemos una experiencia de más de 25 años en ello y ofrecemos una gran confianza al cliente en ese aspecto. Gracias. 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 Gracias.